Ok, una designación el día de ayer y es que unos minutos antes de que se diera a conocer la noticia de que el presidente tiene, tenía coronavirus, tiene coronavirus, fue una designación, la designación de Laura Fernanda Campaña Cerezo, como titular de FONACOT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con la encomienda de seguir impulsando el bienestar de las y los trabajadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó a propuesta de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a Laura Fernanda Campaña Cerezo, como directora general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo del Instituto, Luisa María Alcalde, encomendó a la nueva titular continuar con la política de eficiencia administrativa que se lleva a cabo desde el gobierno federal a fin de seguir mejorando las condiciones de crédito para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Aseveró, Luisa María Alcalde, se trata de una mujer con visión y liderazgo suficiente para llevar a un buen puerto el instituto. Pues vamos a ver qué tal funciona, enhorabuena por a Luisa Fernanda Campaña, yo creo que ahí, más que ella, la que tiene que dar algunas explicaciones es Luisa María Alcalde, porque, pues sí, hemos visto como, tanto en las redes sociales como en la conferencia mañanera, como aquí lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, hay muchísimas denuncias de la elección en Pemex, tanto las elecciones sindicales locales como la elección nacional que se llevará a cabo en nueve días, si no me equivoco, perdón, en nueve días que se va a realizar, pues vía celular, las votaciones serán de manera digital, hay muchísimas irregularidades, veíamos la postura de algunos de los aspirantes que decían que se les estaba presionando a los trabajadores, que se les estaban quitando los celulares en el trabajo para corroborar que estaban votando por el líder sindical que les estaban, pues, poniendo o imponiendo. Entonces, si hay cosas que explicar de parte de Luisa María Alcalde, habían dicho que iba a estar esta semana en la conferencia mañanera, obviamente por las lógicas razones de la enfermedad por la que atrevía a ser presidente, pues, no creo que acuda mañana a la mañanera, o de ser así, pues esperemos que se le hagan las preguntas correctas. Creo que ahí está bastante bien a cargo Adán Augusto López Hernández, y sobre todo conoce muy bien la problemática que se da a nivel nacional, porque en estado de Tabasco, Pemex ha sido, pues, un gran, diría, sí, ha sido muy benéfico para la población, para la economía local, pero también hemos visto el manejo de estos líderes charros sindicales que se han dedicado a saquear al país y que se han dedicado a, pues, prácticamente ordeñar Pemex a través de los sindicatos. Entonces, sí es importante, es importante depurar a Pemex, es importante purgar a Pemex de toda esa podredumbre que lo tenía encerrado. Entonces, pues, habrá que dar explicaciones de parte de Luisa María Alcalde. Vamos a pasar a la siguiente información, a ver.